Oremos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos, venga tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer De la tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos De todos De todos Amén Gloria a ti Señor Jesús Amén 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 Amén